El estado natural, en palabras de Uge Krishnamurti. Capítulo 2. Esta es la única realidad que tengo, el mundo tal como es hoy. La realidad última que el hombre ha inventado no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad de este mundo. Mientras estés buscando, buscando y queriendo entender lo que llamas realidad última, o llamarlo por el nombre que quieras, no será posible que te pongas de acuerdo con la realidad del mundo tal y como es. Así que cualquier cosa que hagas para escapar de la realidad de este mundo hará que te resulte difícil vivir en armonía con las cosas que te rodean. Tenemos una idea de la armonía, de cómo vivir en paz. Hay una paz extraordinaria que ya está allí. Lo que hace que sea difícil para ti vivir en paz contigo mismo es la creación de lo que llamas paz, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento armonioso de este cuerpo. Cuando te liberas de la carga de llegar allí para comprender, experimentar y estar en esa realidad, descubrirás que es difícil comprender la realidad de cualquier cosa. Encontrarás que no tienes forma de experimentar la realidad de nada, pero al menos no estarás viviendo en un mundo de ilusiones. Aceptarán que no hay nada que puedan hacer para experimentar la realidad de nada, excepto la realidad que nos impone la sociedad. Tenemos que aceptar la realidad tal como nos la impone la sociedad porque es muy esencial para nosotros funcionar en este mundo de manera inteligente y sana. Si no aceptamos esa realidad, estamos perdidos. Terminaremos en el manicomio. Por lo tanto, debemos aceptar la realidad tal como nos la impone la cultura, la sociedad o como quiera que la llamemos y, al mismo tiempo, comprender que no hay nada que podamos hacer para experimentar la realidad de nada. Entonces no estarás en conflicto con la sociedad, y la demanda de ser algo distinto de lo que eres llegará a su fin. El objetivo que ha colocado ante sí mismo, que ha aceptado como el ideal a alcanzar, y la exigencia de ser algo distinto de lo que es, ya no está allí. La búsqueda de los objetivos que la cultura nos ha presentado y que hemos aceptado como deseables ya no existe. La demanda para alcanzarlos ya no está allí, así que eres lo que eres. Cuando el movimiento en la dirección de convertirse en algo distinto de lo que eres ya no existe, no estás en conflicto contigo mismo. Si no estás en conflicto contigo mismo, no puedes estar en conflicto con la sociedad que te rodea. Mientras no estés en paz contigo mismo, no es posible que estés en paz con los demás. Incluso entonces, no hay garantía de que sus vecinos estén en paz, pero, verán, no se preocuparán por eso. Cuando estás en paz contigo mismo, entonces eres una amenaza para la sociedad tal como funciona hoy. Serás una amenaza para tus vecinos porque han aceptado la realidad del mundo como real y porque también están buscando algo divertido llamado paz. Te convertirás en una amenaza para su existencia como la conocen y la experimentan. Así que estás completamente solo. No la soledad que la gente quiere evitar. Estás completamente solo. Uno no está realmente interesado en la realidad última, ni en las enseñanzas de los gurús, ni en las enseñanzas de los hombres santos, ni en la cantidad de técnicas que tienes, que te darán la energía que estás buscando. Una vez que ese movimiento no esté allí, se pondrá en movimiento y liberará la energía que está allí. No tiene que ser la enseñanza del hombre santo. No tiene que ser ninguna técnica que el hombre haya inventado, porque allí no hay fricción. Realmente no sabes lo que es. El movimiento allí y el movimiento aquí son lo mismo. La máquina humana no es diferente de la máquina que está ahí fuera. Ambos están al unísono. Cualquiera que sea la energía que esté allí, la misma energía está operando aquí. Entonces, cualquier energía que experimente a través de la práctica de cualquier técnica es una energía de fricción. Esa energía es creada por la fricción del pensamiento. La demanda de experimentar que la energía es responsable de la energía que experimentas, pero esta energía es algo que no se puede experimentar en absoluto. Esto es sólo una expresión de la vida, una manifestación de la vida. No tienes que hacer nada. Cualquier cosa que hagas para experimentar es prevenir que la energía que ya está allí, que es la expresión de la vida, que es la manifestación de la vida, funcione. No tiene ningún valor en términos de los valores que otorgamos a lo que sea que estemos haciendo, las técnicas, la meditación, el yoga y todo eso. No estoy en contra de ninguna de esas cosas, por favor, no me malinterpretes, pero no son los medios para lograr el objetivo que te has propuesto. El objetivo en sí es falso. Si la flexibilidad del cuerpo es el objetivo que tienes ante ti, probablemente las técnicas de yoga te ayudarán a mantener el cuerpo flexible. Pero ese no es el instrumento para alcanzar el objetivo de la iluminación o la transformación, o como se quiera llamar. Incluso las técnicas de meditación son actividades egocéntricas. Todos ellos son mecanismos que se perpetúan a sí mismos y que usted utiliza. Entonces, el objeto de su búsqueda de la realidad última es derrotado por todas estas técnicas porque estas técnicas son instrumentos que se perpetúan a sí mismos. De pronto, o te darás cuenta, te darás cuenta de que la búsqueda misma de la realidad última es también un mecanismo de auto-perpetuación. No hay nada que alcanzar, nada que ganar, nada que alcanzar. Mientras esté haciendo algo para alcanzar su objetivo, es un mecanismo que se perpetúa a sí mismo. Digo, mecanismo de auto-perpetuación, pero no quiero decir que haya un yo o una entidad. Tengo que usar la palabra yo porque no hay otra palabra. Eso es todo lo que le interesa. Cualquier cosa que quieras lograr es una actividad egocéntrica. Cuando uso el término actividad egocéntrica, siempre la traduces en términos de algo que se debe evitar porque el desinterés es tu objetivo. Mientras estés haciendo algo para ser desinteresado, serás un individuo egocéntrico. Cuando este movimiento en la dirección de querer ser un hombre desinteresado no está allí, entonces no hay yo y no hay actividad egocéntrica. Por lo tanto, son las técnicas, los sistemas y los métodos que está utilizando para alcanzar su meta de desinterés que son actividades egocéntricas. Desafortunadamente, la sociedad ha puesto ese objetivo ante nosotros como el objetivo ideal porque un hombre desinteresado será un gran activo para la sociedad, y la sociedad está interesada sólo en la continuidad, el status quo. De modo que todos los valores que hemos aceptado como valores que uno debería cultivar están inventados por la mente humana para seguir adelante. El objetivo es lo que hace posible que continúes de esta manera, pero no estás llegando a ningún lado. La esperanza es que un día, a través de algún milagro o con la ayuda de alguien, pueda alcanzar la meta. Es la esperanza la que te mantiene en movimiento, pero en realidad y de hecho no estás llegando a ningún lado. Se dará cuenta, en algún punto de la línea, que lo que esté haciendo para alcanzar su meta no lo llevará a ninguna parte. Entonces querrás probar esto, eso y lo otro. Pero si prueba uno y ve que no funciona, verá que todos los demás sistemas son exactamente iguales. Esto tiene que ser muy claro, ya ves. Cualquiera que sea la búsqueda en la que te estés involucrando, en algún punto a lo largo de la línea tiene que darse cuenta de que no te está llevando a ningún lado. Mientras quieras algo harás eso. Ese deseo tiene que ser muy claro. ¿Qué deseas? Todo el tiempo te hago la pregunta, ¿qué quieres? Dices, quiero estar en paz conmigo mismo. Ese es un objetivo imposible para ti porque todo lo que estás haciendo para estar en paz contigo mismo es lo que está destruyendo la paz que ya está allí. Ustedes han puesto en movimiento el movimiento del pensamiento, que está destruyendo la paz que está allí, como ve. Es muy difícil entender que todo lo que estás haciendo es el impedimento, es lo único que está perturbando la armonía, la paz que ya está allí. Cualquier movimiento en cualquier dirección, en cualquier nivel, es un factor muy destructivo para el buen funcionamiento de este organismo vivo, que no está interesado en absoluto en sus experiencias espirituales. No tiene interés en ninguna de esas experiencias espirituales, por muy extraordinarias que puedan ser. Una vez que tengas una experiencia espiritual, es probable que haya una demanda de más de lo mismo y, en última instancia, querrás estar en ese estado de forma permanente. No hay tal cosa como felicidad permanente o felicidad permanente en absoluto. Piensas que hay porque todos esos libros hablan de felicidad eterna, felicidad permanente o felicidad permanente. Sin embargo, sabes muy bien que no te está llevando a ningún lado. Entonces, el mecanismo involucrado, el instrumento que está utilizando, es el que lo mantiene en movimiento, porque no sabe nada más. Ha surgido a través de tantos años de arduo trabajo, esfuerzo y voluntad. Su deseo de estar en un estado de ausencia de esfuerzo mediante el uso del esfuerzo no va a tener éxito. Así que olvídate del estado sin esfuerzo. No existe en absoluto. Quieres lograr un estado sin esfuerzo a través del esfuerzo. ¿Cómo diablos vas a lograr ese objetivo? Olvidas que todo lo que estás haciendo, cualquier movimiento que esté ahí, cualquier deseo que esté ahí por cualquier razón, es esfuerzo. La falta de esfuerzo es algo que no se puede lograr a través del esfuerzo. Todo lo que hagas para detener el esfuerzo es en sí mismo un esfuerzo. Es realmente una cosa enloquecedora. Realmente no te has empujado a ese rincón. Si lo haces, entonces realmente te volverás loco. Pero tienes miedo de eso. Tienes que ver que todo lo que estás haciendo para estar en ese estado sin esfuerzo, por cualquier razón que desees estar allí, es esfuerzo. Incluso querer no usar el esfuerzo también es esfuerzo. La ausencia total de voluntad y esfuerzo, todos y cada uno de ellos, puede llamarse un estado sin esfuerzo, pero eso no es algo que pueda lograrse mediante el esfuerzo. Puedes cambiar las técnicas, puedes cambiar a los maestros, pero básicamente y esencialmente la misma enseñanza que estás utilizando para alcanzar tu meta es el obstáculo. No importa qué maestro sigas. Comprensión es la ausencia de la demanda de comprensión. Puede sonar divertido para ti, pero así es como es. Entonces, ¿qué quieres entender? No puedes entenderme en absoluto. No vas a entender nada en absoluto. No es que sea difícil. Es tan simple. La compleja estructura involucrada es precisamente lo que no acepta la simplicidad de la misma. Ese es realmente el problema. No puede ser tan simple, piensa, porque esa estructura es tan compleja que no quiere ni siquiera considerar la posibilidad de que pueda ser tan simple. No estoy diciendo nada profundo. He estado repitiendo lo mismo día tras día. Básicamente, te suena muy contradictorio. Lo que estoy haciendo es hacer una declaración y la segunda declaración niega la primera declaración. A veces ves contradicciones en lo que estoy diciendo. En realidad, no son contradicciones. Esta declaración no expresa lo que estoy tratando de expresar, por lo que la segunda declaración está negando la primera declaración. La tercera declaración es negar las dos primeras declaraciones y la cuarta es negar las tres declaraciones anteriores, no con la idea de llegar a ningún objetivo, ni con la idea de comunicarle nada. No hay nada que comunicar, solo esta serie de negaciones, no con la idea de llegar a ningún objetivo. Tu objetivo es la comprensión. ¿Quieres entender, ya ves? No hay nada que entender aquí. Cada vez que le das sentido, trato de señalar que no es eso. No es la doctrina de Neti Neti. Ya sabes, en la India han evolucionado este enfoque negativo, pero el llamado enfoque negativo es un enfoque positivo porque todavía están interesados en alcanzar una meta. Han fallado a través de los enfoques positivos, por lo que han inventado lo que se llama el enfoque negativo, no esto, no esto. No se puede alcanzar lo desconocido, no se puede experimentar a través del enfoque positivo. El llamado enfoque negativo no es realmente un enfoque negativo porque todavía existe el objetivo positivo de conocer lo desconocido o querer experimentar algo que no se puede experimentar. Es solo un truco. Eso es todo, jugar juegos. No hay tal cosa como lo desconocido en absoluto. ¿Cómo puedo decir que no existe tal cosa como lo desconocido? ¿Cómo puedo hacer una afirmación tan dogmática? Tú lo descubrirás. Mientras persigues lo desconocido, este movimiento está en funcionamiento. Hay algo que puedes hacer que te da la esperanza de que quizás algún día te encuentres con esta experiencia de lo desconocido. ¿Cómo puede lo desconocido llegar a ser lo conocido? De ninguna manera. Incluso suponiendo por un momento que este movimiento no esté allí, ¿qué es lo que nunca sabrás? No tienes forma de saberlo en absoluto, no hay forma de capturarlo y experimentarlo o expresarlo. Guión bajo. Para hablar de felicidad eterna, amor, todo eso es poesía romántica. Verá, si traduce lo que estoy diciendo en términos de sus valores, en términos de códigos de conducta particulares, realmente está perdiendo el punto. No es que esté en contra de los códigos morales de conducta. Tienen un valor social. Son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Tienes que tener algún código de conducta para funcionar en este mundo de manera inteligente. De lo contrario, habrá un caos total. Ese es un problema social. No es un problema ético o religioso. Tienes que separar las dos cosas porque estamos viviendo en un mundo diferente hoy. Tenemos que encontrar otra manera de mantenernos en armonía con el mundo que nos rodea. Mientras estés en conflicto dentro de ti, no será posible que estés en armonía con la sociedad que te rodea. Usted mismo es responsable de eso. No creo que haya ningún propósito en esta conversación. Puedes ignorar mi descripción y decir que es una tontería. Ese es tu privilegio. Pero tal vez se te ocurra que la imagen que tienes de tu objetivo, o la imagen de lo que harás algún día, a través de todo el esfuerzo y la voluntad que estás utilizando, no tiene absolutamente ninguna relación con lo que estoy describiendo. Lo que estoy describiendo no es realmente lo que te interesa. Ojalá pudiera darte un vistazo, un toque. No querrías tocar esto en absoluto. Y lo que quieres, lo que te interesa, no existe. Puedes tener muchas experiencias insignificantes si eso es lo que te interesa. Haz todas las meditaciones. Haz todo lo que quieras. Tendrás muchos de ellos. Es mucho más fácil experimentar esas cosas tomando drogas. No estoy recomendando drogas pero son las mismas. Los médicos dicen que las drogas dañarán el cerebro, pero la meditación también dañará el cerebro si se hace muy en serio. Se han vuelto locos, saltaron a los ríos y se suicidaron. Hicieron todo tipo de cosas, se encerraron en cuevas porque no podían enfrentarlo. Verás, no es posible que mires tus pensamientos. No es posible que observes cada paso que das, te volverá loco. No se puede caminar eso no es lo que significa esta idea de que debes estar consciente de todo, observa cada pensamiento. ¿Cómo es posible que mires cada pensamiento tuyo y para qué quieres ver tus pensamientos? ¿Para qué, control? No es posible que usted controle. Es un tremendo impulso. Cuando tiene éxito en su imaginación, ha controlado sus pensamientos y ha experimentado algún espacio entre esos pensamientos, o algún estado de falta de pensamiento, siente que está llegando a alguna parte. Ese es un estado de falta de pensamiento inducido por el pensamiento. El hecho de que experimentes el espacio entre dos pensamientos, el estado irreflexivo, significa que el pensamiento estaba muy presente. Aparece después, como el ródano, que fluye a través de Francia, desaparece y luego vuelve a aparecer. Se ha ido bajo tierra. El río sigue ahí. No puedes usarlo para propósitos de navegación, pero finalmente vuelve a aparecer. Exactamente de la misma manera, todas estas cosas que están empujando hacia las regiones subterráneas, sintiendo que están experimentando algo extraordinario, afloran de nuevo. Y luego encontrarás que esos pensamientos están brotando dentro de ti. No eres consciente de que estás respirando ahora. No tienes que ser consciente de tu respiración. ¿Por qué quieres ser consciente de tu respiración? Controlar su respiración, expandir sus pulmones, hacer lo que quiera con su pecho, eso es un asunto diferente. Pero, ¿por qué quieres ser consciente del movimiento de la respiración desde el origen hasta el final? De repente te vuelves consciente de tu respiración. Tu aliento y pensamiento están muy estrechamente relacionados. Es por eso que quieres controlar tu respiración. Y eso, en cierto modo, es controlar el pensamiento por un tiempo. Pero si mantienes la respiración por mucho tiempo, te estrangulará de la misma manera que cualquier cosa que hagas para contener o bloquear el flujo de pensamientos te estrangulará hasta morir, literalmente, hasta la muerte, o dañará algo. El pensamiento es una vibración muy poderosa, una vibración extraordinaria. Es como un átomo. No puedes jugar con esas cosas. No vas a alcanzar tu objetivo de controlar completamente tu pensamiento. El pensamiento tiene que funcionar a su manera, en su forma desconectada, inconexa. Eso es algo que no se puede lograr a través de ningún esfuerzo tuyo. Tiene que caer en su ritmo normal. Incluso si quieres hacer que caiga en un ritmo normal, estás agregando impulso a eso. Tiene una vida propia que, desafortunadamente, ha establecido una vida paralela dentro del movimiento de la vida. Estos dos están siempre en conflicto. Eso llegará a su fin sólo cuando el cuerpo llegue a su fin. El pensamiento se ha convertido en el amo de este cuerpo. El pensamiento ha dominado totalmente todo el asunto. Todavía está tratando de controlar todo lo que está allí. No tienes que hacer nada. No estás separado de eso, eso es todo lo que estoy enfatizando. No puedes separarte del pensamiento y decir, estos son mis pensamientos. Esa es la ilusión que tienes, y no puedes estar sin ninguna ilusión. Siempre reemplazas una ilusión con otra ilusión, siempre. Aceptas que siempre estás reemplazando una ilusión con otra ilusión, por lo que tu deseo de estar libre de la ilusión es una imposibilidad. Eso en sí es una ilusión. ¿Por qué quieres estar libre de ilusiones? Ese es el fin de ti. No es que te esté asustando, sólo estoy señalando que no es sólo un juego alegre para jugar. Ese eres tú, tú como te conoces a ti mismo. Cuando ese conocimiento que tienes de ti mismo ya no está allí, el conocimiento que tienes sobre el mundo tampoco está más allí, ya no puede estar más allí. No va a terminar tan fácilmente. Siempre será reemplazado por otra ilusión. No quieres ser una persona normal. No quieres ser una persona ordinaria. Ese es realmente el problema. Es lo más difícil ser una persona ordinaria. La cultura exige que tú seas algo más que lo que eres. Eso ha creado cierto impulso, un poderoso movimiento de pensamiento. Puedes usarlo para lograr algo, de lo contrario no tiene ningún uso. Puedes construir una tremenda estructura filosófica de pensamiento, pero eso no tiene ningún valor en absoluto. Puedes interpretar cualquier evento, pero el pensamiento no está destinado a eso. Al mismo tiempo, olvidas que todo lo que tienes a tu alrededor es la creación del pensamiento. Usted mismo nace del pensamiento, de lo contrario no estaría aquí en absoluto. En ese sentido tiene valor. Sin embargo, es lo que te destruye. Esa es la paradoja. Todo lo que has creado en este mundo se ha hecho posible con la ayuda del pensamiento, pero desafortunadamente, esa misma cosa se ha convertido en el enemigo porque estás utilizando el pensamiento para propósitos para los cuales no está destinado. Puede usarse para resolver problemas técnicos de manera muy eficiente y eficiente, pero no puede usarse para resolver problemas de la vida. Cualquier cosa que no sugiera tu pensamiento positivo, lo llamas negativo. Pero lo positivo y lo negativo sólo están en el campo de su pensamiento. Cuando el pensamiento no está allí, no es ni positivo ni negativo. Como estaba diciendo, no existe tal cosa como un enfoque negativo en absoluto. Es un truco. Guión bajo. Te estoy diciendo que te pongas de pie por tu cuenta. Puedes caminar. Puedes nadar. No te vas a hundir. Eso es todo lo que puedo decir. Mientras haya miedo, el peligro de que se hunda es casi seguro. De lo contrario, hay una flotabilidad en el agua que te mantiene a flote. El miedo a hundirse es precisamente lo que hace que sea imposible dejar que el movimiento se produzca a su manera. Ya ves, no tiene dirección. Es sólo un movimiento sin dirección. Está tratando de manipular y canalizar ese movimiento en una dirección particular para que pueda tener algunos beneficios. Usted es sólo un movimiento sin una dirección. Guión bajo. No hay dentro ni fuera. Lo que hay es sólo la operación, el flujo del conocimiento. Has reunido todo este conocimiento de varias fuentes. Te da el poder. El conocimiento es poder. Adquirir más y más conocimiento, más de lo que es esencial para la supervivencia del organismo vivo, es adquirir poder sobre los demás. El conocimiento técnico que necesita para ganarse la vida es comprensible. Puede que tenga que aprender una habilidad. La sociedad no te va a alimentar a menos que le des algo a cambio. Tienes que darles lo que quieren, no lo que tienes que dar. Usted, a través de la ideación y lamentación, ha creado sus propios pensamientos que considera que son los suyos, al igual que cuando se mezclan diferentes colores en varios tonos, pero todos ellos pueden reducirse a los siete colores básicos que se encuentran en la naturaleza. Lo que crees que son tus pensamientos son en realidad sólo combinaciones y permutaciones de los pensamientos de los demás. Guión bajo. No se puede concebir la posibilidad de comprender nada excepto en el tiempo. Todo lleva tiempo. Le ha llevado tantos años estar donde está hoy y todavía está luchando y luchando por alcanzar una meseta más alta, más y más alta. Ese instrumento que está utilizando no puede concebir la posibilidad de comprender nada sin esfuerzo, sin esforzarse, sin producir resultados, pero los problemas con los que tiene que lidiar en la vida son los asuntos vivientes. El pensamiento no nos ha ayudado a resolver esos problemas. Temporalmente, puede encontrar alguna solución, pero eso crea otro problema, y sigue y sigue. Todos estos son problemas de la vida, pero la mente es un instrumento muerto y no se puede utilizar para entender nada que vive. ¿Cómo se puede lograr un cambio en la conciencia, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no tiene fronteras? Puedes hacer todo tipo de investigación para encontrar el asiento de la conciencia humana, pero no existe en absoluto el asiento de la conciencia humana. Puedes intentarlo, pero las posibilidades de éxito son escasas. No existe tal cosa como un asiento ubicado en un individuo en particular. Lo que hay, es pensamiento. Cada vez que un pensamiento nace allí, has creado una entidad o un punto, y en referencia a ese punto estás experimentando cosas. Cada vez que nace un pensamiento, tú naces. El pensamiento, en su propia naturaleza, es efímero. Este estado no se puede describir en términos de felicidad, amor, compasión y todas esas tonterías poéticas y cosas románticas, porque no tienes forma de experimentar lo que hay entre estos dos pensamientos. El mundo que experimentas a tu alrededor también es desde ese punto de vista. Debe haber un punto y es esto lo que crea el espacio. Si este punto no está allí, no hay espacio, por lo que todo lo que experimente a partir de este punto es una ilusión. No es que el mundo sea una ilusión, el mundo no es una ilusión, pero todo lo que experimente en relación con este punto, que en sí mismo es ilusorio, está destinado a ser una ilusión, eso es todo. La palabra sánscrita maya no significa ilusión en el mismo sentido en que se usa la palabra inglesa. Maya significa medir. No puedes medir nada a menos que tengas un punto. Entonces, si el centro está ausente, no hay circunferencia en absoluto. Eso es aritmética básica pura y simple. Este punto no tiene continuidad. Viene en respuesta a las exigencias de la situación. Ellos lo crean. Hay luz si la luz no está allí, no hay forma de mirar nada. La luz cae sobre ese objeto y el reflejo de esa luz activa los nervios ópticos que a su vez activan las células de la memoria. Cuando se activan las celdas de memoria, todo el conocimiento que tiene sobre ese objeto entra en funcionamiento. Es ese proceso que está ocurriendo allí lo que ha creado el tema y el tema es el conocimiento que tienes al respecto. Cuando lo reduces a eso, sientes el absurdo de hablar sobre el yo. El yo inferior, el yo superior y el autoconocimiento, el autoconocimiento, el saber de momento a momento, es basura absoluta, derrota. Puedes dedicarte a tales tonterías absolutas y construir teorías filosóficas, pero no hay ningún tema allí, en ningún momento. Así que no sólo el yo sino todas las sensaciones físicas están involucradas en esto. El sonido, el olfato y el sentido del tacto, la operación de cualquiera de estas sensaciones crea necesariamente al sujeto. No es un tema continuo el que reúne todas estas experiencias, las acumula y luego dice, «Este soy yo», pero todo es discontinuo y desconectado. «El sonido es uno. La visión física es una. El olor es uno. Ellos van y vienen» «No hay entidad permanente allí en absoluto. Lo que hay es sólo un pronombre singular en primera persona, nada más. Si no quieres usar esa palabra es tu privilegio. Eso es todo lo que está ahí. No hay entidad permanente allí en absoluto. Mientras vives, el conocimiento que hay allí no te pertenece. Entonces, ¿por qué te preocupa lo que sucederá después de que lo que llames se haya ido? El cuerpo físico está funcionando de momento a momento porque así son las percepciones sensoriales. Hablar de vivir de momento en momento mediante la creación de un estado mental inducido por el pensamiento no tiene sentido para mí, excepto en términos del funcionamiento físico del cuerpo. Cuando el pensamiento no está ahí todo el tiempo, lo que hay es vivir de un momento a otro. Es todos los cuadros, millones de cuadros, para ponerlo en el lenguaje de la película. No hay continuidad allí. No hay movimiento allí. El pensamiento nunca puede capturar el movimiento. Solo cuando inviertes un pensamiento con movimiento, intentas capturar el movimiento, pero en realidad el pensamiento nunca puede capturar ningún movimiento que esté a tu alrededor. El movimiento de la vida por ahí es el movimiento de la vida aquí. Están juntos siempre. Así que el pensamiento es esencial solo para la supervivencia de este organismo vivo. Cuando es necesario está ahí. Cuando no es necesaria la cuestión de si está ahí o no, no tiene ninguna importancia. No se puede hablar de ese estado en un lenguaje poético y romántico. Y uno en ese estado no estará escondido en alguna parte. Él estará allí brillando como la estrella. No puedes mantener a esas personas debajo de un busel. Ser un individuo no es una cosa fácil, ya ves. Eso significa que eres muy normal. Quieres ser algo más que lo que eres. Ser uno mismo es muy fácil. No tienes que hacer nada. Ningún esfuerzo es necesario. No tienes que ejercitarte. No tienes que hacer nada para ser tú mismo, pero para ser algo más que lo que eres tienes que hacer muchas cosas. Guión bajo. Cuando existe un peligro físico real, el peligro de la extinción de su cuerpo físico, entonces todo lo que tiene como recurso se lanza a esa situación y el cuerpo trata de sobrevivir en ese momento en particular. ¿Alguna vez has notado que cuando existe un peligro físico real, tu mecanismo de pensamiento nunca está ahí para ayudarte? Puede planificar por adelantado para cada situación posible y estar preparado para enfrentar cualquier tipo de situación en su vida, pero en realidad, cuando existe un peligro físico, toda su planificación y todo lo que ha pensado es estar preparado para enfrentar cualquier tipo de peligro y cada situación. Tipo de situación simplemente no está allí. El cuerpo tiene que recurrir a sus propios recursos. Este organismo vivo no está interesado en su continuidad en términos de años. Esto está funcionando de momento a momento. Las percepciones sensoriales funcionan de momento a momento. No hay continuidad en tu visión física. No hay continuidad en tu audición física. No hay continuidad en tu olor. No hay continuidad cuando comes algo. No hay continuidad en el sentido del tacto. Todos ellos están desconectados y desconectados. Pero el pensamiento, en su interés por mantenerse y continuar sin interrupción, exige estas experiencias todo el tiempo. Esa es la única manera en que puede mantener su continuidad. El cuerpo funciona de una manera completamente diferente y no está interesado en la actividad del pensamiento. El único pensamiento que es necesario para este cuerpo es el pensamiento que tiene que usar para la supervivencia del organismo vivo. Incluso si usted no alimenta a este cuerpo, no le preocupa eso. Tiene ciertos recursos que usted ha acumulado a través de años de comer, al que recurre. Al mismo tiempo, es absurdo no alimentar al cuerpo con la esperanza de que alcances algunas metas espirituales. Eso es lo que hacen en la India, someten al cuerpo a todo tipo de tensiones y tensiones, lo torturan, porque sienten que con esta resistencia podrán lograr lo que sea que puedan ser sus objetivos espirituales. No hay nada que puedas hacer para que esto suceda a través de cualquier voluntad tuya, a través de cualquier esfuerzo tuyo, a través de cualquier voluntad tuya. Si este tipo de cosas suceden, no es algo misterioso. El pensamiento cae en su ritmo natural de funcionamiento discontinuo y desconectado, eso es todo. Eso es todo lo que está ahí. El pensamiento estará en armonía con las percepciones sensoriales y la actividad de los sentidos. No hay conflicto allí. No hay lucha allí. No hay dolor allí. Hay una relación armoniosa entre los dos. Cuando hay una necesidad de pensamiento, siempre está ahí para actuar. La acción que le interesa a este cuerpo es sólo la acción que es esencial para la supervivencia del organismo vivo. La cultura ha sido adoptada y aceptada como un medio de supervivencia, eso es todo. La sociedad está interesada sólo en encajar a cada individuo en su marco y mantener su continuidad. No sé si me he dejado claro. La razón por la que estoy enfatizando el aspecto físico no es con la idea de vender algo, sino para enfatizar y expresar lo que ustedes llaman iluminación, liberación, transformación, en términos físicos y fisiológicos puros y simples. No tiene absolutamente ningún contenido religioso, ni matices místicos ni matices para el funcionamiento del cuerpo. Desafortunadamente, durante siglos todo se ha interpretado en términos religiosos y eso ha causado miseria para todos nosotros. No estoy interesado en propagar esto. Esto no es algo que puedas hacer que suceda, ni es posible para mí crear esa hambre que es esencial para entender cualquier cosa. Repito esto una y otra vez, pero la repetición tiene su propio encanto. Usted asume que está hambriento de logros espirituales y está alcanzando sus metas. Naturalmente, hay tanta gente en el mercado, todos estos santos, que venden todo tipo de productos de mala calidad. Dicen que es por el bienestar de la humanidad y que lo hacen por compasión y todo este tipo de cosas. Lo que estoy tratando de decir es que estás satisfecho con las migajas que te arrojan. Prometen que algún día te entregarán un pan lleno. Eso es sólo una promesa. No pueden entregar la mercancía en absoluto. No sirve de nada esperar a que suceda algo para satisfacer su hambre. El hambre tiene que arder. Literalmente, tiene que quemarse. No es por lo que haces o por lo que no haces que suceda este tipo de cosas. Y por qué le sucede a un individuo y no a otro, no hay respuesta a esa pregunta. Le aseguro que no es el hombre el que se ha preparado o purificado por cualquier motivo para estar listo para recibir ese tipo de cosas. Es al revés. Golpea pero golpea al azar. Así es como opera la naturaleza, los rayos te golpean en alguna parte. No está interesado en si está golpeando un árbol que está floreciendo o si tiene frutos y está ayudando a la gente proporcionando sombra, etc. Simplemente ataca al azar. Exactamente de la misma manera, le sucede a un individuo en particular. Hay tantas cosas sucediendo en la naturaleza que no pueden atribuirse a ninguna causa en particular. Por lo tanto, su interés en estudiar las vidas o la biografía de algunas de las personas que cree que fueron iluminadas, o de los dioses, o algo así, es encontrar una pista de cómo les sucedió a ellos para que pueda usar cualquier técnica que ellos usen. Y haz que te suceda lo mismo. Ese es tu interés. Esas personas te están dando técnicas, sistemas y métodos que no funcionan en absoluto. Crean la esperanza de que de alguna manera, a través de algún milagro, algún día te sucederá, pero nunca sucederá. Eso es algo que no puedes hacer que suceda. No está en tus manos. Estás esperando que algo suceda mañana. Mañana no pasará nada. Lo que sea que tenga que suceder, eso tiene que suceder ahora. Y la posibilidad de que eso suceda ahora es prácticamente imposible porque el instrumento que está utilizando es el pasado. A menos que el pasado llegue a su fin, no puede haber ningún presente. Y ese momento presente es algo que no puede ser capturado por usted, no puede ser experimentado por usted. Incluso suponiendo por un momento que el pasado haya llegado a su fin, no tiene forma de saber que ha llegado a su fin. Entonces no hay futuro para ti en absoluto. Lo has intentado, pero incluso aquellos que están ardiendo de hambre encuentran que es imposible. Cada vez que ocurría algo así, les sucedía a aquellas personas que habían renunciado total y totalmente a toda su búsqueda. Ese es un requisito absoluto para este tipo de cosas. Todo el movimiento tiene que disminuir la velocidad y detenerse. Pero cualquier cosa que hagas para que se detenga es sólo agregarle impulso. Ese es realmente el cuid del problema. Lo que te interesa no existe, es tu propia imaginación basada en el conocimiento que tienes sobre esas cosas y, por lo tanto, no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Estás persiguiendo algo que no existe en absoluto? Puedo decir eso hasta que las vacas regresen a casa, no sé cuándo regresarán a casa, o hasta que llegue el reino, pero ese reino nunca llegará. Cuando llega la iluminación, borra todo. Eso es algo que no se puede hacer que suceda a través de su esfuerzo o por la gracia de nadie, a través de la ayuda de incluso un Dios que camina sobre la faz de esta tierra y afirma que Él ha descendido especialmente desde cualquier lugar por su bien y por el bien de la humanidad. Eso es simplemente un alboroto absoluto. Nadie puede ayudarte. ¿Ayudarte a lograr qué? Esa es la pregunta, ya ves. Mientras su meta esté allí, estas personas, sus promesas y sus técnicas se verán muy atractivas para usted. No hay nada que debas hacer. No tienes nada para llegar hasta aquí. No tengo nada que darte. No soy nada de lo que no eres. Piensas que soy algo diferente. El pensamiento de que soy diferente de los demás nunca entra en mi cabeza, nunca. Cada vez que hacen preguntas, siento, ¿por qué estas personas hacen estas preguntas? ¿Cómo puedo hacer que vean? Todavía tengo un poco de ilusión, tal vez pueda intentarlo. Incluso ese intento no tiene ningún significado para mí. No hay nada que pueda hacer al respecto. No hay nada que obtener, nada que dar y nada que recibir. Esa es la situación. Si quieres algo, lo único que harás es poner en movimiento el movimiento del pensamiento para lograr tu objetivo. Cualquier cosa que hagas suceder no tiene ningún significado en absoluto. Entonces querrás más experiencias y luego, cuando consigas tenerlas, exigirás algún tipo de situación permanente, felicidad permanente, felicidad permanente. Sin embargo, no hay tal cosa como la permanencia en absoluto. No tienes forma de saber lo que eres en absoluto. Saber lo que hay es imposible. Eso siempre está relacionado con lo que quieres ser. Lo que ves aquí es lo opuesto a lo que te gustaría ser, lo que quieres ser, lo que deberías ser, lo que deberías ser. ¿Qué ves aquí? Quieres ser feliz así que eres infeliz. Querer ser feliz crea la infelicidad. Lo que ves aquí es lo opuesto a tu objetivo de ser feliz, de querer ser feliz. Querer tener placer todo el tiempo crea el dolor aquí. Así que queriendo y pensando, siempre van juntos. No están separados. Todo lo que quieras crea dolor porque empiezas a pensar. Si no quieres nada en este mundo, no hay pensamiento. Eso no significa que los pensamientos no estén allí. Si usted quiere alcanzar metas materiales o metas espirituales, realmente no importa. No estoy diciendo nada en contra de querer. El cumplimiento o el incumplimiento del deseo es posible sólo a través del pensamiento, por lo que el pensamiento realmente ha creado el problema para usted. Lo que estoy sugiriendo es que todos los problemas que tenemos no pueden resolverse a nivel psicológico y ético. El hombre ha intentado resolverlos durante siglos, pero ha fracasado. Lo que lo mantiene en marcha es la esperanza de que algún día, al hacer más y más de lo mismo, tendrá éxito. Pero el cuerpo, como estaba diciendo, tiene una manera de resolver estos problemas porque no puede tomarlos. La sensibilidad de las percepciones sensoriales se destruye por lo que esté haciendo para liberarse de lo que quiera liberarse. El sistema nervioso tiene que estar muy alerta para la supervivencia de este organismo vivo. Tiene que ser muy sensible. Tus percepciones sensoriales tienen que ser muy sensibles. En lugar de permitirles que sean sensibles, has inventado lo que se llama la sensibilidad de tus sentimientos, la sensibilidad de tu mente, la sensibilidad hacia cada ser vivo que te rodea, la sensibilidad hacia los sentimientos de todos los que están allí, y esto ha creado un problema neurológico. Guión bajo. La sociedad está interesada en el status quo. No quiere cambiar. La única forma en que puede mantener el status quo o la continuidad es a través de la demanda de que todos deben encajar en su estructura, mientras que cada individuo es único. La naturaleza está creando algo único todo el tiempo. No le interesa a un hombre perfecto. No está interesado en un hombre religioso. Hemos colocado ante el hombre la meta o el ideal de un hombre perfecto, un hombre verdaderamente religioso. Entonces, cualquier cosa que haga para alcanzar ese objetivo de perfección está destruyendo la sensibilidad de este cuerpo. Aquí está creando violencia. No le interesa eso. Lo que sea que experimente el hombre, la autoconciencia, la autoconciencia, ha sembrado las semillas de su destrucción total. Todas esas religiones han salido de esa conciencia divisiva en el hombre. Todas las enseñanzas de esos maestros destruirán inevitablemente a la humanidad. No tiene sentido revivir todas esas cosas y comenzar movimientos de avivamiento. Eso está muerto, terminado. Todo lo que nace de esta división en tu conciencia es destructivo es violencia. Lo es porque trata de proteger no a este organismo vivo, no a la vida, sino a la continuidad del pensamiento. Y a través de eso puede mantener el status quo de tu cultura o como quieras llamarlo, la sociedad. Los problemas son neurológicos. Si le das una oportunidad al cuerpo, manejará todos esos problemas, pero si intenta resolverlos a nivel psicológico o ético, no va a tener éxito. Guión bajo. Cualquier energía que creas a través del pensamiento es destructiva para el cuerpo. La energía no puede ser separada de la vida aquí. Es un movimiento continuo. Así que todas las energías que experimentan como resultado de jugar con todas esas cosas no son de ningún interés para el buen funcionamiento de este organismo vivo. Están perturbando el funcionamiento armonioso de este cuerpo, una cosa muy, muy pacífica. La paz allí no es este silencio mortal que experimentas. Es como un volcán en erupción todo el tiempo. Eso es silencio. Eso es paz. La sangre fluye por tus venas como un río. Si intentas magnificar el sonido del flujo de tu sangre, te sorprenderás. Es como el rugido del océano. El sonido del latido de tu corazón es algo. Usted crea una experiencia divertida llamada la experiencia de la mente silenciosa que es ridícula, absurda. Ese es el silencio que está ahí, el rugido de un océano. El cuerpo no está interesado en tus prácticas o silencios. No tiene ningún interés en tu dilema moral o como quieras llamarlo. No te interesan tus virtudes ni tus vicios. Mientras practiques virtudes, seguirás siendo un hombre de vicio. Van juntos si tienes la suerte de librarte de esta búsqueda de la virtud como un objetivo, junto con él, el vicio también desaparece de tu sistema. Seguirás siendo un hombre violento mientras sigas alguna idea de convertirte en una persona no violenta, amable, suave y gentil. Un hombre amable, un hombre que practica la bondad y la virtud, es realmente una amenaza, no el hombre violento. En algún lugar a lo largo de la línea, la cultura ha puesto todo en el camino equivocado al colocar ante el hombre el ideal de un hombre perfecto, el ideal de un hombre verdaderamente religioso. La experiencia religiosa nace de esta división en su conciencia que no es su naturaleza. Afortunadamente, los animales no tienen esta división en su conciencia, excepto la división que es esencial para su supervivencia. El hombre es peor que un animal, porque todo lo que nace del pensamiento es destructivo, no sólo destructivo para el cuerpo sino también progresivamente destructivo, moviéndose en la dirección de destruir todo lo que el hombre ha construido para sí mismo. La religión no va a salvar al hombre, ni el ateísmo ni el comunismo ni ninguno de esos sistemas. No sólo las enseñanzas, sino los mismos maestros han sembrado las semillas de esta violencia que tenemos en este mundo. No puedes ponerlos en un pedestal y decir que deberían ser exonerados. El hombre que habló de amor es responsable porque el amor y el odio van juntos. Entonces, ¿cómo puedes exonerarlos? ¿Por qué quieres revivir la religión? ¿Para qué? No estoy condenando ninguna cosa en particular. Todos son responsables de eso. Hablar de amor es una de las cosas más absurdas. Debe haber dos. Dondequiera que haya una división hay esta destrucción. La amabilidad necesita dos. ¿Eres amable con alguien o eres amable contigo mismo? Hay una división allí en tu conciencia. Todo lo que nace de esa división es un mecanismo de protección y, a la larga, es destructivo. El pensamiento está tratando de protegerse. Por eso está interesado en la continuidad. El cuerpo no está interesado en protegerse. Cualquier inteligencia que sea necesaria para la supervivencia del cuerpo ya está allí. La jungla que hemos creado a través de nuestras organizaciones necesita ese intelecto, el intelecto que hemos adquirido a través de nuestros estudios, a través de nuestra cultura, a través de todo. Tiene una existencia paralela propia y está interesado en un tipo diferente de supervivencia porque no hay un final para la vida aquí. Esto es sólo una expresión de la vida. Si tú y yo vamos, la vida continúa. Esas luces se apagan pero la electricidad continúa. Algo más vendrá. No le interesa el hombre. La humanidad, desafortunadamente, tiene tales poderes destructivos que se han originado en su experiencia pasada. Así que hablar de querer mirarse a sí mismo, entenderse a sí mismo, es un movimiento divisivo en el hombre nacido de esa autoconciencia. Esa es la base sobre la cual se construye toda la estructura psicológica. Existe una perturbación en el metabolismo del cuerpo producido por las drogas, la meditación o cualquiera de esos sistemas y técnicas que el hombre ha inventado. Puedes experimentar la unidad de la vida y la unidad de la vida. Mira a la India, que predica la unidad de la vida y la unidad de la vida. Ahí tienes un ejemplo. Todos son grandes metafísicos, filósofos, que discuten eternamente estas cosas, pero no operan en la vida de las personas. La comprensión es dualismo. Si esa división no está allí, no hay nada que entender. Se puede hablar de intuición. Puedes hablar de mil cosas más. Todos son pensamientos sensibilizados. Tu comprensión de cualquier cosa es sólo para cambiar lo que está allí. Comienzas a pensar de manera diferente y comienzas a experimentar de manera diferente, pero básicamente no hay cambio allí. Tu querer entender algo es sólo con el propósito de lograr un cambio allí. Y al mismo tiempo no quieres el cambio. Eso ha creado la situación neurótica en el hombre, queriendo dos cosas, cambio y no cambio. Ese es el conflicto que está ahí todo el tiempo. Algo allí determina que no todo está bien. Es por eso que quieres provocar un cambio. ¿Y quién es el responsable de esa demanda de cambio? La cultura, la sociedad, ha puesto la demanda delante de ti, a saber, que debes ser así, debes ser así. ¿Tú entiendes? Así que has aceptado eso como modelo para ti mismo. No hay interior ni exterior. Lo que estoy tratando de decir es que hay un sentimiento, hay una demanda, que hay algo más interesante que puedes hacer contigo mismo, más significativo, más intencional, de lo que tu existencia es hoy. Esa es la demanda, ya ves. Es por eso que hay esta inquietud. Entonces, tu vida no tiene sentido para ti si eso es todo lo que puedes hacer. Has intentado rellenar ese aburrimiento con todo lo posible. Tienes todos estos trucos, yoga, meditación y toda la psicología. Tu naturalidad es algo que no tienes que saber. Solo tienes que dejar que la función a su manera. Tu querer saber eso exige algunos conocimientos técnicos que quieres de alguien. El funcionamiento del corazón es algo natural. El funcionamiento de todos los órganos en su cuerpo es muy natural. No están ni por un momento preguntándose, ¿Cómo estoy funcionando? Todo el organismo vivo tiene esta tremenda inteligencia que lo hace funcionar de una manera muy natural. No estás actuando de manera natural porque el ideal que te ha presentado la cultura ha falsificado las acciones naturales aquí. Tienes miedo de actuar de manera natural porque te han dicho cómo debes actuar. Las cosas que están ahí están funcionando muy bien y mecánicamente. No tienes que hacer nada por ellos. Cuanto más intentas, más resistencia creas. No te voy a dar otro truco ni sugerir nada. Solo quiero que veas esto, lo que te estás haciendo a ti mismo, no para liberarte de algo y alejarte de eso porque tengo un producto nuevo para vender. En absoluto, no tengo productos nuevos para vender ni estoy interesado en vender nada. Resulta que estamos aquí, todos nosotros, por alguna razón u otra. En última instancia, lo que estoy enfatizando todo el tiempo es, mira aquí, no hay nada que entender. Cuando se comprende eso, que no hay nada que entender, todas estas conversaciones pierden sentido. Así que te levantas y te vas de una vez por todas. Digo, encantado de conocerte y adiós. Si la pregunta de cómo ser feliz se abandona, entonces comienzas a vivir, ya ves, sin preocuparte por la felicidad en absoluto. Cuanto más lo quieras, más lo buscas, cuanto más infeliz te quedas. Van juntos, ya ves. Todos los enfoques positivos que el hombre ha inventado y usado durante siglos, no han resultado en nada útil. No han producido los resultados que te han prometido. Y aún así, sigue y esperas que de alguna manera, a través de algún milagro, puedas alcanzar tus metas positivas, o las metas que se nos presentan a través del enfoque positivo. Lo sigues haciendo sólo porque tienes esperanza y es esa esperanza la que te mantiene en movimiento. No se deje atrapar por esta estructura de pensamiento que siempre sugiere lo positivo y lo negativo. Tus metas son siempre positivas. Dado que sus metas no han logrado los resultados deseados, ha comenzado a ver estas cosas y abordarlas de manera negativa. Los enfoques positivo y negativo funcionan sólo en el campo del pensamiento. Su enfoque positivo hasta el momento no le ha dado los resultados deseados y le digo por qué. Te estoy diciendo por qué estás atascado donde estás atascado. Pero inmediatamente te volteas y dices, tu enfoque es negativo. No es en absoluto negativo. Presento la otra parte para neutralizar su argumento, no para convencerlo o para enfatizar el enfoque negativo de los problemas. Su objetivo es ser un objetivo positivo, independientemente del enfoque que adopte, es un enfoque positivo. Puede llamarlo un enfoque negativo, pero sigue siendo un enfoque positivo. Por lo que debe ser muy claro sobre el objetivo. Lo que estoy tratando de enfatizar es que la meta debe irse. El objetivo que has puesto delante de ti no tiene ningún significado porque ha resultado sólo en la lucha, el dolor y el dolor. Usted está usando la voluntad, como dije hace un tiempo, y la voluntad tiene una cierta limitación. No puedes usarlo más allá de un cierto límite. El uso de su voluntad y el uso de su esfuerzo le dan una especie de energía adicional para hacer frente a estos problemas y enfrentarlos, pero en realidad está limitado en su alcance. La energía que produce es sólo una energía de fricción. La voluntad crea fricción y esa fricción te da algún tipo de energía, pero esa energía no puede durar mucho tiempo, por lo que estás de nuevo en el punto de partida. Todas las civilizaciones, todas las culturas, ponen ante ustedes una meta, ya sea material o espiritual. Hay maneras y medios de alcanzar sus metas materiales, pero incluso a este respecto hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y usted ha superpuesto a eso lo que se llama una meta espiritual. El cristianismo, por ejemplo, está construido sobre la base del sufrimiento como un medio para alcanzar su meta. Lo que te queda es sólo el sufrimiento y tú haces una gran cosa del sufrimiento. Y, sin embargo, no está en ninguna parte cerca de la meta, cualquiera sea la naturaleza de su meta, mientras que en el mundo material la meta es algo tangible. El instrumento que está utilizando para lograr su objetivo material produce ciertos resultados. Al usar eso cada vez más, puede lograr los resultados deseados pero no hay garantía. El instrumento que está utilizando está limitado en su alcance. Es aplicable sólo en esta área. Entonces, el instrumento que está utilizando para lograr sus llamados objetivos espirituales es el mismo instrumento. No te das cuenta de que todas las metas espirituales que se superponen a tus llamadas metas materiales nacen de tu fantasía porque has dividido la vida en material y espiritual. No importa qué instrumento utilices para lograr tu objetivo. Ya sea material o espiritual, es exactamente lo mismo. Quiero que tengas muy claro el objetivo. ¿Qué deseas? No es el deseo lo que está mal, pero la única forma en que puede lograr sus objetivos materiales o espirituales es a través de un instrumento. Lo que estoy sugiriendo es que el único instrumento que tienes es el pensamiento. Mira, uno quiere ser millonario, y un millonario quiere ser billonario. Ese es el objetivo. Un hombre feliz nunca querría ser feliz. Él quiere ser más y más feliz o quiere ser feliz permanentemente. Claro, tú eres feliz a veces y eres infeliz otras veces. Así que quieres placeres y quieres que esos placeres sean permanentes. Y al mismo tiempo, también sabe que la llamada demanda de placer, temporal o no, también le está causando dolor. El objetivo de cada persona en este mundo es exactamente el mismo. Lo que él quiere es tener placer, no dolor, ser feliz, no infeliz. Lo que realmente está luchando y esforzándose es lograr este objetivo imposible de tener uno sin el otro. Si logra todos los objetivos que se ha puesto ante sí mismo, éxito, dinero, nombre y fama, posición o poder, es feliz. En este proceso, estás luchando duro. Estás poniendo mucha voluntad y esfuerzo en eso. Mientras tengas éxito, no tienes ningún problema. No siempre puedes tener éxito. Sabes todo eso, pero de alguna manera existe la esperanza de que siempre puedas tener éxito. Estás frustrado porque descubres que no siempre puedes tener éxito, pero aún hay esperanza. Ya sea por metas materiales o por metas espirituales, la demanda es tener éxito en sus esfuerzos para alcanzar, alcanzar o alcanzar cualquier meta que haya colocado antes que usted. Guión bajo. El cuerpo no puede tomar ninguna sensación, ya sea placentera o dolorosa, por mucho tiempo. Destruirá la sensibilidad de las percepciones sensoriales y la sensibilidad del sistema nervioso. En el momento en que reconoces una sensación particular como una sensación placentera, naturalmente hay una demanda para hacer que esa sensación placentera dure más tiempo. Por lo tanto, cada sensación, dependiendo de la intensidad de esa sensación, que está plagada por usted de invertirla con más intensidad o menos intensidad, tiene una vida limitada por sí misma. La demanda llega sólo cuando te separas de esa sensación placentera y empiezas a pensar en cómo puedes extender los límites de la sensación placentera o los momentos de felicidad. Tu pensamiento ha convertido esa demanda particular en hacer que esta sensación placentera dure más que su duración natural en un problema. Ha convertido eso en un problema para el funcionamiento de este cuerpo y al hacerlo, ha creado un problema neurológico. Está haciendo todo lo posible para absorber eso, mientras que su pensamiento hace imposible que este cuerpo lo maneje a su manera por la sencilla razón de que está tratando de resolver esos problemas dentro del campo de sus enfoques religiosos o psicológicos. En realidad, esos problemas son problemas neurológicos y si el cuerpo se queda sólo para manejarlos a su manera, hará un mejor trabajo que tratar de resolverlos a nivel psicológico o religioso. Todas las soluciones que nos han ofrecido y que hemos estado adoptando durante siglos no han servido de nada, excepto para darnos un poco de comodidad para ayudarlo a soportar el dolor. Cuando esta comprensión te llegue, entonces te darás cuenta de que la energía que está allí en el cuerpo, que es la manifestación de la vida o la expresión de la vida, maneja todo de una manera tremendamente más fácil que el pensamiento friccional que estás generando a través de tus ideas. De cómo manejar estos problemas. Estás creando los problemas, pero en realidad no los estás viendo en absoluto. No estás tratando con ellos. Estás más interesado en las soluciones que en los problemas. Eso hace que sea difícil para usted ver el problema. Estoy sugiriendo que, mira aquí, no tienes ningún problema. No estás interesado en resolver el problema porque eso te pondrá fin. Quieres que los problemas se queden. Quieres que el hambre permanezca porque si no tienes hambre no buscarás este alimento de todos estos hombres santos. Lo que te están dando son algunas sobras, trozos de comida, y estás satisfecho. Incluso suponiendo por un momento que él pueda darle toda la barra de pan, lo que no puede hacer, sólo le prometerá mantenerlo escondido en algún lugar. Poco a poco te da y por lo tanto no estás lidiando con el problema del hambre. Pero estás más interesado en obtener un poco más de ese compañero que te está prometiendo una solución en lugar de lidiar con tu problema de hambre. Usted está más interesado en obtener más migajas de ese compañero. Nunca miras el problema. ¿Cuál es el problema? La ira, por ejemplo, ¿dónde está esa ira? ¿Puede separar la ira del funcionamiento de este cuerpo? Es como una ola en el océano. ¿Puede separar las olas del océano? Puedes sentarte allí y esperar hasta que las olas se calmen para que puedas nadar en el océano, como el rey Canute, que estuvo sentado allí durante años y años esperando que esas olas desaparecieran para que él pudiera nadar en una mar en calma. Eso nunca sucederá. Puedes sentarte allí y aprender todo sobre estas olas, la marea alta y la marea baja. Los científicos nos han dado todo tipo de explicaciones, pero el conocimiento acerca de esto no será de ninguna ayuda para usted. Realmente no estás tratando con la ira en absoluto. ¿Dónde sientes la ira, en primer lugar? ¿Dónde siente todos estos supuestos problemas de los que desea liberarse, los deseos, los deseos ardientes? El deseo te quema. El hambre te quema. Por lo tanto, las soluciones que tiene o los medios para cumplirlas son muy simples y hace que sea imposible que se consuman en su sistema. ¿Dónde sientes el miedo? Lo sientes aquí en la boca de tu estómago. Es parte del cuerpo. El cuerpo no puede tomar esas mareas altas y bajas de energía que hay en tu cuerpo. Así que estás queriendo suprimirlos por algunas razones espirituales o sociales. No vas a tener éxito. La ira es energía, un tremendo estallido de energía, y al destruir esa energía, por cualquier medio, estás destruyendo la expresión misma de la vida misma. Se convierte en un problema sólo cuando intentas hacer algo con esa energía. Cuando sea absorbido por el sistema, no harás las cosas que crees que harás y la ira se deja sola. En realidad, no estás lidiando con la ira sino con la frustración, o evitando tal situación que ha resultado en torpeza en tus relaciones o en tu comprensión de ti mismo. Desea estar preparado para enfrentar las situaciones que surjan en el futuro. Usted ha utilizado el instrumento que está utilizando cada vez que se produce un arrebato de ira, pero no ha logrado liberarse de la ira. No vendrá a poseer nada extraordinario que no sea este instrumento que ha estado usando todos estos años, y al mismo tiempo espera que de alguna manera esto mismo lo ayude a liberarse de la ira mañana. ¿Por qué estás matando a personas, miles de personas, sin culpa suya? ¿Por qué estás limitando algo que es natural pero no estás condenando a las naciones que están lanzando bombas sobre personas indefensas? ¿Los ya más sanos? Ambos han surgido de la misma fuente. Mientras haga algo para controlar su enojo, se entregará a tales cosas atroces y las justificará porque esa es la única manera de proteger su forma de vida y su forma de pensar. Estas dos cosas van juntas. ¿Por qué justificas eso? Eso es una locura. Él no te está lastimando, pero está amenazando tu forma de vida. Existe el peligro de que ese hombre le quite lo que considera sus cosas preciosas. Esta idea de evitar que este hombre actúe cuando hay un arrebato de ira es exactamente la misma. El hombre religioso ha encontrado que un hombre enojado será un hombre antisocial. Mientras practique la virtud, seguirá siendo un hombre antisocial y actuará por ira. Cuando ese objetivo que la sociedad ha puesto delante de usted, cuando ese mismo objetivo que usted adoptó como objetivo ideal para ser practicado se termina para usted, no dañará a nadie, ni individual ni colectivamente como nación. Tienes que lidiar con la ira. Usted está tratando con algo totalmente ajeno a la ira. Ni siquiera una vez permites que la ira se queme dentro del marco donde se origina y funciona. Tener alguna terapia de golpear tus almohadas, golpear esto, eso y lo otro, es sólo una broma. Eso no libera al hombre de la ira de una vez por todas. Aparecerá de nuevo. Entonces, ¿qué haces? No estás tratando con la ira. Nunca lidiarás con este enojo, siempre y cuando estés interesado en descubrir una manera de no golpear a la persona que viene con un cuchillo. Tienes que protegerte. Eso es esencial. No estoy diciendo por un momento que su ira le haga imposible lidiar con esa situación. No digas que no es violencia o que no debes lastimar a alguien más. Él te está haciendo daño. Incluso en la Biblia es ojo por ojo, diente por diente. Nunca practicas eso. Por supuesto, lo practican a mayor escala, pero en la vida cotidiana dicen que es algo terrible de hacer. No veo ningún problema con eso en absoluto. No tiene sentido discutir situaciones hipotéticas por la simple razón de que la persona que está furiosa con la ira, que se quema con la ira, no buscará ni discutirá la cuestión de la ira. Ese es el momento de lidiar con esas cosas, cuando realmente estás ardiendo de ira, ardiendo de deseo, quemándote con todas esas cosas de las que quieres librarte. De lo contrario, se convierte en una discusión en el aula, alguien habla sobre la anatomía de la ira, la anatomía de cómo surge la ira o la anatomía del amor. Es demasiado ridículo. O ofrecen soluciones que no funcionan cuando hay una situación real. Esa es la razón por la que no discuto todas estas cosas. No hay problema, no hay problema para el individuo. Cuando está enojado con la ira, es el momento de lidiar con eso. Se detiene el pensamiento. No hay manera de separarte del problema. Eso es lo que estás tratando de hacer. Eso es lo que quiero decir al decir que estás expresando la ira y tratando de mirarla y tratarla como si fuera un objeto fuera de ti. Cuando te separas, el único resultado es exactamente lo que temes que pase. Eso es inevitable. Así que no tienes forma de controlar eso en absoluto. No hay algo que puedas hacer para evitar esta separación de lo que eres. Es una cosa horrible darse cuenta de que usted mismo es enojo y todo lo que haga para detenerlo, prevenirlo o hacer algo al respecto es falso. Eso será mañana o en tu próxima vida, no ahora. Así que eso es lo que eres. Usted no es un hombre espiritual o un hombre religioso. Puedes imaginar que eres un hombre religioso porque estás tratando de controlar tu ira, o tratando de liberarte de la ira, o tratando de estar cada vez menos enojado a medida que pasan los años. Todo eso te hace sentir que no eres ese hombre vicioso a quien evitas. No eres diferente. Tú no eres más espiritual que las personas a quienes condenas. Mañana serás una persona maravillosa. Estarás libre de la ira. ¿Qué quieres que haga mientras tanto, te admiro? ¿Por qué has puesto en la etiqueta que eres un hombre espiritual o te has puesto una túnica elegante? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué quieres que te admire? No hay nada que admirar porque eres tan cruel como cualquier otra persona en este mundo. La condena a eso no tiene sentido. Adoptar una postura que no tenga ninguna relación con lo que está sucediendo allí tampoco tiene sentido. Lo religioso no tiene sentido cuando te empujan a un rincón. Entonces te comportarás exactamente como cualquier otra persona. Así que esta cultura, tus valores, religiosos o de otro tipo, no han tocado un poco allí. Si el hombre se libera de este dilema moral que ha sido la base de todo el pensamiento del hombre, entonces vivirá como un ser humano, no un hombre espiritual, no un hombre religioso. Un hombre religioso no es bueno para la sociedad. Un hombre amable es una amenaza para la sociedad, uno que practica la bondad como un arte fino. Toda la destrucción ha salido de ellos, uno que habla de amor y otro que habla de no violencia. Todas las fuerzas destructivas se originaron en el pensamiento de este hombre. Todos somos los herederos de esa cultura. No podemos hacer nada más que eso. Estás liberado de la carga de esto, la falsedad de toda la cultura, eso es todo lo que estoy diciendo. Individualmente, estás liberado de la totalidad de todos los absurdos que nos han sido impuestos. Así que estamos aquí. Somos los herederos de toda esa cultura violenta. Nuestra cultura no es más que enseñar al hombre cómo matar y cómo ser asesinado, ya sea en nombre de la religión, o en nombre de la ideología política, o en nombre del patriotismo, o cualquier cosa que desee. No puedo ser nada diferente. Por eso dije que todo se está moviendo en la dirección de la aniquilación total del hombre. Tales cosas han puesto en movimiento fuerzas de destrucción que ningún poder puede detener. Ningún poder, ningún dios, puede detenerlo porque esos mismos dioses han puesto en movimiento estas fuerzas de destrucción. Usted ve que ahora está sucediendo. Cuando el hombre de las cavernas usaba la mandíbula de un asno para matar a su vecino, existían posibilidades de supervivencia para otros. El mismo hombre de las cavernas que vive allí en la Casa Blanca se pondrá en movimiento, dejará sueltas las fuerzas de destrucción, que pueden acabar con todas las formas de vida en este planeta. Todo ha salido de ese pensamiento del hombre que enseñó religión, que quería establecer el amor en la faz de esta tierra. Y a ver qué se ha hecho con él. Puedes pararlo en ti. Libérate de esa estructura social que opera en ti sin convertirte en antisocial, sin convertirte en un reformador, sin convertirte en anti-esto, anti-tat. Puedes sacar todo el asunto de tu sistema y liberarte de la carga de esta cultura, para ti y para ti. Si tiene alguna utilidad para la sociedad o no, no es su preocupación. Si hay un individuo que camina libre, ya no tienes el asfixiante sentimiento que esta horrible cultura te ha hecho. No es ni este ni oeste. Todo es lo mismo. La naturaleza humana es exactamente la misma. No hay diferencia. Solo estás interesado en qué hacer. ¿Cómo podemos parar? Individualmente, no hay una maldita cosa que puedas hacer. Cuando eso se entiende, lo que hay se expresa. La inteligencia que está allí puede funcionar mucho más efectivamente que todas las soluciones que el hombre ha encontrado a través de su pensamiento, que es el resultado de millones de años. El ideal que hemos puesto ante nosotros, el hombre perfecto, es solo un mito. Tal hombre no existe en absoluto. El hombre ideal no existe. Es solo una palabra, una idea. Toda tu vida estás tratando de convertirte en este hombre ideal y lo que te queda es miseria, sufrimiento y esperanza. La cultura ha puesto en ti la demanda que te empuja en la dirección de querer cambiarte en algo. Eso es lo que ha hecho la cultura. Si quieres hacer algo, chico, mira aquí, vigila tus pasos. Eso es lo que están haciendo. El segundo movimiento que viene, que es la sociedad, cuida tus pasos, dice. Así que eso ha puesto miedo en ti. Luego, al mismo tiempo, habla de liberarse del miedo y el coraje. Esto es solo con el propósito de usarlo como un peón para mantener el status quo de la sociedad. Es por eso que está enseñando coraje, es enseñando audacia, para que pueda usarlo para mantener la continuidad de la sociedad. Eres parte de eso. Es por eso que cada vez que quieres actuar lo que hay es miedo y la imposibilidad de actuar. La sociedad no está por ahí, la cultura no está por ahí, a menos que estés libre de eso, no puedes actuar. El hombre no puede actuar porque está pensando todo el tiempo en términos de la libertad de actuar. ¿Cómo puedo ser libre de actuar? Eso es todo lo que te preocupa, la libertad. Pero no estás actuando esa libertad. La exigencia de libertad para actuar está impidiendo la acción, que no es social ni antisocial. Quieres provocar un cambio en ti mismo. El cambio es la demanda de la sociedad para que pueda formar parte de eso y mantener la continuidad de la estructura social. Cuando cesa la demanda de provocar algún cambio en ti, la preocupación por cambiar el mundo que te rodea también se acaba, ipso facto. Estás viviendo en un mundo propio. Has creado un mundo de tus propias experiencias y estás tratando de proyectarlo en el mundo. No tienes forma de experimentar la realidad del mundo en absoluto. Tenemos que aceptar todas estas cosas como válidas porque son viables. Nos ayudan a funcionar en este mundo, a comunicarnos inteligentemente en ese nivel. Lo que estoy sugiriendo es que la espiritualidad no existe en absoluto. Si superpones lo que llamas espiritualidad en lo que se llama vida material, entonces creas problemas para ti mismo. Debido a que ve crecimiento y desarrollo en el mundo material que lo rodea, también lo está aplicando a esta llamada vida espiritual. Sólo hay una vida. Esta es una vida material y esa otra no tiene relevancia. Querer cambiar tu vida material por el llamado modelo religioso que te dieron estas personas religiosas, está destruyendo la posibilidad de que vivas en armonía y aceptes la realidad de este mundo material tal y como es. Eso es responsable de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu dolor. Es una lucha constante de tu parte ser así y perseguir algo que no existe y que no tiene ningún significado en absoluto. Eso te da la sensación de que hacer es todo lo que es importante para ti, no el logro real de eso. Te estás moviendo más y más lejos. Cuanto más esfuerzo le pongas, más te sentirás bien.